El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre, déjalo entrar a tu corazón y verás lo que Él te dará, te dará amor, te dará humildad, te dará la paz que con nada más la podrás comparar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de Santa María Magdalena, discípula del Señor. A través de su intercesión pedimos también a Dios que fortalezca la salud del Padre Rufo Montilla, del Padre Ricardo Robles, Edwin Contreras, William Márquez, Lewar Fernández, Luis Blanco. También pedimos por la salud de Francisco Duque, de Ángela María Gómez Albornoz y Luis Eduardo Gómez. Pedimos también por el eterno descanso de todos aquellos seres queridos. En particular recordamos a Néstor Luis Sánchez, a Tirso Sánchez y a todos aquellos que a lo mejor no tienen un recuerdo de parte de sus familiares o amigos. Hoy damos gracias a Dios por el aniversario sacerdotal del querido Padre Régulo Aldana y de nuestro hermano obispo Nicolás Navas. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, Cristo, tu Unigénito, confió antes que a nadie, a María Magdalena, la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos a nosotros por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo Aquel día, a los tres meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo, vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Al sonar de la trompeta, se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Te acabamos, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti la gloria y la alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito sobre el trono de tu reino. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías Oirése con los oídos sin entender Miraréis con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros desde oído Han cerrado los ojos Para no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse para que yo los cure Dichosos vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hemos venido meditando a partir del libro del Éxodo Todas las maravillas que el Señor realizó Para la liberación de su pueblo Y hay un elemento importante que tenemos que destacar Y es que Dios se fue dando a conocer A ese grupo de personas que estaban esclavizados Ya se había dado a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob Pero no había, dijéramos, habido una tradición de profundización Y por eso cuando Moisés va en nombre de Yahvé Yo soy el que soy A liberarlos Muchos se preguntaban quién es ese Señor Quién es ese Dios Porque estaban acostumbrados a los ídolos de los egipcios Y entonces Moisés tiene que hacer un trabajo inmenso No solamente liberar al pueblo Sino hablarle a ese pueblo de quién era Yahvé Que no se podía ver en piedra No se podía ver en ningún ídolo Sino que era un Dios personal que actuaba E incluso el mismo faraón lo retaba Mis dioses son poderosos Porque los vemos, los tocamos Tu Dios dónde está Y el Dios de Israel estaba precisamente presente En persona En medio de su pueblo Y Hay dos acontecimientos que hemos meditado en estos días El mar El paso del mar rojo Cuando los israelitas entonces le echan en cara a Moisés Bueno, ¿para qué nos sacaste aquí? Ese Dios tuyo En el fondo están diciendo Nos ha traído aquí Hubiera sido mejor quedarnos allá En Egipto Y no morir Y sin embargo El Señor se manifiesta Haciendo que el pueblo pase por el mar rojo A pie en justo Y luego destruye A los enemigos Y posteriormente Como lo recordábamos Ayer El hambre Les hace exclamar Ese Dios tuyo Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado allá Comiendo Cebollas amargas O por lo menos podíamos comer Y no aquí Y Dios se manifiesta Y hoy el texto del Del capítulo Diecinueve Del libro del Éxodo Que es un capítulo muy importante Porque es cuando comienza A dibujarse la alianza Entre Dios Y el pueblo Da el primer paso Dios No está Representado en piedra Ni en madera Ni en estelas Como los dioses De los otros pueblos Sino que es un Dios Que implica una relación personal Y entonces En un momento determinado Luego de tres meses Como nos dice la palabra de Dios El Señor Se va a manifestar De una manera Especial En lo que se suelen llamar Las teofanías Las teofanías Dios que se manifiesta Y entonces le dice A Moisés Reúne Vete al pueblo Purifícalo Porque me voy a acercar a ti Y me voy a acercar a ti A través de una nube Para que el pueblo Puede escuchar Lo que te digo Y te crea A ti ahora en adelante No crea Los augurios Malos O las maledicencias De los que están por allí Peleando ¿Verdad? Y entonces Al tercer día Dios se manifestó En una densa nube Llena de fuerza Con Relámpagos ¿Para qué? Para manifestar Que él estaba allí Dios se va revelando Para que el pueblo Entienda Que él Que es Poderoso Que es capaz De producir rayos Que es capaz De hacer muchas cosas Fue el que los liberó De Egipto Y que los está llevando Hacia la tierra prometida Es todo un proceso De conversión Fíjense que Va poquito a poco Dios revelándose Dios se va dando A conocer Y el pueblo entonces Tiene que ir aprendiendo A conocer a Dios No a buscarlo Donde no está Sino a buscarlo Donde está ¿Y dónde está Dios? Ciertamente que En todas partes Y ciertamente que En esa nube Y en ese monte Que simbolizan La fuerza El poderío de Dios Hablan de dónde Está verdaderamente Dios En medio de su pueblo En medio de su pueblo Que va caminando Al cual él va conduciendo En medio de la gente Hacia La plenitud Todo esto Es un anticipo De lo que Jesucristo Dios Y hombre verdadero Viene a realizar Con el misterio De la encarnación Y que es lo que Viene a realizar Jesucristo La presencia viva De Dios En la historia Y por eso Aunque Tengamos miles De conocimientos A través de la teología De la palabra De Dios La mejor manera De reconocer Conocer Y vivir El misterio De Cristo Y por tanto Del Padre Y del Espíritu Santo Es Descubriéndolo En medio De nosotros Este es el mensaje Número uno De este Texto Que luego Iremos meditando Del capítulo Diecinueve De San Del libro Del éxodo Dios que se manifiesta Dios que se da A conocer ahora Los israelitas No lo terminaban De conocer No lo terminaban De entender Y por eso Reclaman Preferimos Volver O mira Antes era mejor Porque No habían descubierto Que ese Dios Que los había sacado De Egipto No los iba A dejar morir Y les iba a dar El pan El maná Que baja del cielo Y que ahora Entonces Si se les empieza A manifestar Con una manifestación Como lo veremos Después En la lectura Continua De este libro Del éxodo Se manifestará Con una alianza Y entonces Comenzará Una nueva Relación Yo soy Es Yo soy tu Dios Y tú Tú eres Mi pueblo Veámoslo Desde la otra Perspectiva El pueblo Le va a poder Decir a Dios Tú eres mi Dios Y yo soy tu pueblo Esta enseñanza Nos ayude A nosotros A reconocer La presencia Viva De Jesucristo Que nos salva Y que se manifiesta De muchas maneras Pero particularmente En su palabra Y en su Eucaristía Para que entonces Entrando en nosotros Nosotros nos convirtamos Para toda la gente Para todos aquellos Conocidos y desconocidos Creyentes y no creyentes En esa manifestación En esa teofanía Continua De Dios Máximo que El mismo Jesús Nos ha convertido En hijos de Dios Que el pan y el vino Que vamos a ofrecer Que se van a convertir En el cuerpo Y la sangre del Señor Nos ayude a entender Que tenemos que ir Día a día Conociendo más a Dios Y que Él se manifiesta Verdaderamente Presente en medio De nosotros No busquemos a Dios Solamente Fuera Busquémoslo dentro De nosotros Y lo vamos a descubrir Como el Dios Que todo lo puede Porque es el Dios De nuestros padres Amén Con la intercesión De Santa María Magdalena Pedimos por la Iglesia Para que en todo momento Con el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Y Diáconos Conduzca al Pueblo De Dios Por los Caminos De la Salvación Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Diosesana En especial Por nuestro seminario Que en este fin de semana Albergará A los candidatos Que quieren Estudiar su vocación E entrar al seminario Roguemos al Señor Por la Iglesia Del Caroní Que está comenzando Una nueva etapa De su vida Con El Obispo Gonzalo Alfredo Y los Sacerdotes Diáconos Religiosas Laicos Comprometidos Roguemos al Señor Pedimos también Por tantos enfermos Que se acogen A nuestra oración O necesitan De una oración No solamente Para sanar su cuerpo Sino fortalecer Su espíritu Roguemos al Señor Por todos aquellos Que luchan Por un mundo nuevo Por todos aquellos Que No sienten El acompañamiento De los que están Trabajando Por la justicia Y la paz Roguemos al Señor Por los que se creen Dueños De la verdad Los que Ante una propuesta La respuesta es De ofensa De descalificación Para que se conviertan Con la luz de Jesús Roguemos al Señor Pero pedimos Señor Y por todos nuestros difuntos En especial aquellos Que recordamos Que Dios Les conceda La paz De su reino Roguemos al Señor Por Monseñor Nicolás Nava Y el Padre Régulo Aldana Que celebran hoy Un nuevo aniversario De su ordenación Sacerdotal Roguemos al Señor Roguemos al Señor Bendito eres Señor Dios de nuestros padres Que te has revelado A nosotros De manera especial En Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Y en el momento De ofrecer este Sacrificio de la Iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Los dones Que te presentamos En la fiesta De Santa María Magdalena Cuya ofrenda De amor Aceptó Con tanta misericordia Tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios Del universo Porque no cesas De convocar A hombres De toda raza Y cultura Por medio Del Evangelio De tu Hijo Y los reúnes En un solo cuerpo Que es la Iglesia Esta Iglesia Vivificada Por tu Espíritu Resplandece como signo De la unidad De todos los hombres Da testimonio De tu amor En el mundo Y abre a todos Las puertas De la esperanza De esta forma Se convierte En un signo De fidelidad A la alianza Que ha sellado Con nosotros Para siempre Por ello Señor Te enaltecen El cielo Y la tierra Y también Nosotros unidos A toda la Iglesia Proclamamos El himno De tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito Bendito Es el Que viene En el Nombre Del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aclamemos El misterio De la redención Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo tu hijo A través De sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre De misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal Se renueve Constantemente A la luz Del evangelio Y encuentre También nuevos Impulsos De vida Consolida Los vínculos De unidad Entre los laicos Y los pastores De tu iglesia Entre mi Indigno Siervo Tuyo Mi hermano Juan Alberto Obispo auxiliar De esta iglesia De San Cristóbal Sus presbíteros Y diáconos Entre todos Los obispos Y el Papa Francisco Que la iglesia Sea en medio De nuestro mundo Dividido Por las guerras Y discordias Instrumentos De unidad De concordia Y de paz Acuérdate También Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo En especial Néstor Luis Tirso Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San José El esposo De la Virgen Santa María Magdalena Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que Dios Se ha manifestado Siempre A nosotros Como Padre Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo Esté Con todos Ustedes En piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. ¿Cuál fue el Cristo? ¿Cuál fue el Cristo? ¿Cuál fue el Cristo? Siento tu llamada, me seduces tu Señor. Este don lo acepto por amor. ¿Quieres que sea un joven sembrador de la verdad? Para quien te busca y no es feliz. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón. Y con todo el mundo compartir. Sembrar esperanzas y llevar amor. Ser hombre de paz. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir. ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. No me dejes, madre, en mi caminar. llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor. Sabes mi limitación. Pero mis manos aquí están disponibles para ti. Sé que no me dejes, vives junto a mí. Yo te seguiré, Señor. Oremos, que la participación en tus misterios, Señor, infunda en nosotros aquel amor que impulsó a Santa María Magdalena a entregarse por siempre a Cristo, su Maestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 y les proteja siempre, a seguir dando a conocer a Dios que se manifiesta en la historia de nuestras vidas, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otra, pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón. Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas, para ser la preferida, ser la elegida en su decisión. Dijo si no pregunto por qué, amo y no pregunto por qué, y sufro y no pregunto por qué.